Grandiosa corrida de toros y tarde folclónica, domingo 11 de mayo, día de la madre, local Cusipampa, San Juan de Lurigancho, los hermanos Aibar, Alberto Martínez y Roberto Vilches, las voces de la estudiantina Perú, la guanchurinita y los engreídos de San Mateo, Crio Colquemarca, los huayquis de Chumbivilca, los hermanos Lope Félix, domingo 11 de mayo, local Cusipampa, organizan los hermanos Lope Félix, ¡Feliz día de la madre!